Hola, mi nombre es Shirley Delgado, soy gestora de obras de la zona metro de Panamá. En estos momentos me encuentré en campo haciendo una inspección para la instalación de nuevos elementos en la red eléctrica de media atención, siempre cumpliendo con las medidas de salud establecidas por el MINSAM. Lo exhorto a todos ustedes a que si no es necesario, no salgan de sus casas. Es primordial que juntos trabajemos para que podamos hacerle frente a esta difícil situación del COVID-19. Por favor, quédate en casa, sé un valiente más.